agarramos 220 dólares, la hicimos con un rápido y preciso la hicimos perfecta, tirada perfecta bienvenidos a ver este nuevo video aquí en el casino Sky River, comenzamos mis amigos, buenas noches, como estan todos ustedes, miren el de 100 dolares, una denominacion de 500 centavitos miren, lo dejamos agarrando, disculpen que ya les haya grabado este video, ya cuando agarramos los bonos a ver, hay disculpenme, vamos a ver, vamos a ver agarramos 220 dolares, le metimos 100 dolares, ahí vamos, para arriba, para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba 2.95, estamos con una ganancia de 195 dolares me estoy arriesgando, como siempre en este casino, no traje mi pedestal, pero me estoy arriesgando a grabarles el video espero les guste, bienvenidos a todas las personas que se están suscribiendo en nuestro canal estos son los bonos, 3 de estas son los bonos y estamos jugando esta maquinita de esta persona este personaje esas son las denominaciones estamos jugando de a 5 centavitos, le seguimos aquí vamos a jugarle 250 en 5 centavitos ay perdón, 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 perdón que les vaya a sentir por todos los lados a una persona miren, le voy a subir yo a 10 centavitos, mejor, porque yo a veces, no es porque no quiera jugar al bono bueno, mejor vamos a jugarle despacito para ir calentando, eh, para ir calentando, miren yo sé que en uiciándolo, luego casi me dio las bolitas de fuego miren, ay otra vez el mismo ay yo quiero los juegos gratis, aquí no he visto yo los juegos gratis en esta maquinita, eh ay, miren, le hice un rápido y preciso a veces me resulta, eh a mí sí me han resultado los rápidos y precisos hay gente que me dice, no los haga, pero yo los hago de vez en cuando porque me resulta a ver, otras 3 tiraditas más y de ahí nos vamos a jugar la denominación de 10 centavitos, eh ay, miren el mini vamos a cambiarle, mis amigos, a 10 centavitos y sube todo automáticamente miren ese mayor ay, aquí llevamos el mayor el mayor, mis amigos, está buenísima vamos, vamos, bonos, vamos, bonos, bonos bonos a mí, bonos a mí ay, ay, miren, hay que llamarnos otra vez bonos o bolitas de fuego a mí bonos, bonos a mí vamos a ver hasta dónde nos lleva esta maquinita, eh voy a tratar de no moverles tanto la la, el teléfono con el que estoy grabando el video gracias a todas las personas por sus buenos comentarios su buena vibra que me lanzan cuando me mandan los mensajes se los agradezco de todo corazón me motiva mucho a seguirles grabando con gusto vamos, en la de 10 centavitos, 10 centavitos por favor, dame, dame, dame money, money, money vamos a seguirle aquí, eh, en la de 10 centavitos 10 centavitos, otro, ay, uno más, uno más, uno más a ver, queremos ver cómo son los bonos en esta maquinita, queremos ver cómo son los bonos ay, 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 bonos, 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 a ver, ay otro rapidito, ay, otro rapidito, quiero ver si me dan los bonos a ver, otro rapidito, ahí va, no quiero ver si agarro, yo a veces con los rápidos y precisos agarro los bonos pero no, bueno, no quiere, no quiere está bien, la vamos a dejar que ella solita nos, nos dé lo que nos tenga que dar tú solita, ah, dame, dame lo que tú quieras tú solita sin estarte puchando pero espero me des algo bueno nomás, déjame de vez en cuando, en cuando darte unos arrempujoncitos, maquinita bolitas de fuego, a mí, bolitas de fuego, a mí dicen que hay que llamar la suerte, ¿verdad? ay, mándenme sus buenas vibras para ver si agarramos algo bueno, mis amigos ay, por una, por una a ver, ya, por más que digo que lo que me tenga que dar me va a dar, ¿verdad? pero una ayudadita es bueno, mis amigos una ayudadita de vez en cuando es bueno en la de 10 centavitos no me quiere dar nada, mis amigos vamos a bajarla a 5 centavitos ay, dos ninis a ver, esos, esos jueguitos, está gratis, a ver, esos jueguitos gratis ¿por qué no me los das? eh es 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 los agarramos con un rapidito aquí está mi anillo de la suerte aquí está mi anillo de la suerte bueno, mis amigos ahí va, ahí va saludos cariñosos a todos los que nos están viendo a darle con ganas ¿a qué venimos aquí? a ganar vamos oh, miren ay, ya sé de cuáles esto no me gusta ok, vamos oh, miren de la chu National League Только a existir bueno,inho de la ch不錯 y bueno, mamá necesito suerte bueno, voy a swan asia os, ¡nos No, no nos dio. No, no me gusta esa. Mejor que me aviente las puras bolitas de fuego. No me gustaron los bonos. ¿Esos bonos los creen que a mí no me gustan? Esos bonos no me gustan. Me gustan los bonos completos. Que me den las bolitas de fuego. La hicimos, la hicimos con un rápido y preciso. La hicimos con un rápido y preciso. A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver que nos depara el destino. En honor a todos ustedes. A ver, por ahí se ve caminar el mini. Por ahí se ve caminar el mini. A ver, sálvate, sálvate, sálvanos, sálvanos. Ah, ya nos salvó. Vamos, vamos. Anillo de la suerte. Anillo de la suerte. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Este amiguito de la suerte aquí lo tengo, miren. Estamos jugando de a 5 centavitos el tirón. 1.25 la tirada, perdón. A ver, pero no sé cuánto nos va a dar porque es de a 5 centavitos. Bueno, parece que es todo. A ver. 75 centavitos dan la cantidad de 350. 50. Ok. 56 dolaritos. Está medio raro, pero está bien. No nos ha quitado nuestros 100 dolaritos. Ahí está. 177. Le seguimos, le seguimos. Para que no se haya más bolitas de fuego. Le seguimos aquí. Bonos no me gustan mucho los bonos. Pero si me los quiere dar, que me los dé. Vamos, vamos. Los tiempos de Dios son perfectos. Así que a la hora que me quiera dar esas bolitas de fuego, son bienvenidas. A darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Digo, no a darle a ellos, a darle a respuestas aquí a la maquinita. Dame, dame, maquinita. A ver, dame, dame. Vamos, vamos por más, vamos por más. Vamos. Vamos por más, vamos por más. Vamos por más, vamos por más. Por una. A ver, ahí tiene que dar algo. 2.75. Vamos por más, vamos por más. Dije, voy a hacer un rápido y preciso para agarrar esos minis, pero ahora no me salió, pero pues mi mono. A ver, vamos a cambiarle a 10 centavitos, eh. Vamos a ver. Nos tienen que dar algo, dar algo en 10 centavitos. Me gusta porque así yo ya sé que la cantidad que me va a dar es la que aparece ahí en las bolitas de fuego. Ya cuando le pongo 2 centavitos, 5 centavitos, la mera verdad no le hallo mucho, eh, a lo que me va a dar este. A lo que me va a dar la maquinita. A lo que nos va a dar, pues, la tirada. Pues hasta ahorita no nos da, ándale, ahí va otra vez. No me gustan, pero el rápido y preciso me los dio los bonos. Vamos a, vamos a ver qué es lo que nos van a dar estas tres cositas de la suerte. A ver, permítanme un segundo, yo sé que me voy a mover, eh, pero, ay, disculparan ustedes. A ver, ahora sí, vámonos. Vámonos tendidos, a la 1, a las 2 y a las 3, a darle. Monedas, 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 ah, el número 9. Otra vez, ay, pero por andar, hay apachurrando, yo quiero que me salga la moneda, la moneda, moneda, ah. La última, dame monedas, monedas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto dio? Oh, miren, ahí está, va a dar algo, va a dar algo, este hombrecito. ¿Qué, cuánto me vas a dar, a ver, cuánto me vas a dar, a ver, el 8 dolarito, bueno, nos dieron 58 dolaritos. Vamos a ver, más 167, ah, no, pues era eso, oh, pensé que tenía más, mis amigos. Pensé que tenía más, pero no. A mí ya no me gustan esas cositas de las casuelitas doradas, a mí me gustan las bolitas de fuego. Estas me gustan a mí, estas no. No, pero lo que sea es bueno, ¿verdad? A ver, bolitas de fuego a mí, bolitas de fuego a mí. Ah, nada que ver. Más, más. La hicimos, la hicimos. Ahora sí, ya lo entiendo, miren, aquí son 25 dolares, aquí son 5 dolares, aquí son 2.50, 2.50, 2.50 y 3.7.50. Perfecto, mis amigos, vamos, vamos, vamos por ustedes, por todas las personas que están viendo este video. Espero les guste. A ver, a ver, muy bien, muy bien, vamos, sálvame, sálvame. A ver, algo grandecito, algo grandecito, algo grandecito. hay por aquí bien vamos 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 salvanos salvanos vamos salvanos salvanos el mini anda caminando por aquí el mini anda caminando el mini por aquí el mini el mini aquí el mini el mini vente aparezca mini 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 anda le da su sangrón mini se acabo vamos a ver cuánto nos da eh ahí va miren así ya se miran más las cosas tirada perfecta eh tirada perfecta estas si me gustan estas si las ollitas doradas no pero si me las dan pues ya que me van ah todavía soy el aiga limonera y con garrote ay disculpenme bueno mis amigos nuevamente espero les haya gustado este video y no dejen de mandarme sus mensajes les agradezco bastante de todo corazón estén suscritos a nuestro canal Team Sofist Party y si no están suscritos háganlo por favor se los agradeceríamos bastante me metimos en dolaritos y nos vamos con la cantidad de 140 dólares nos vemos hasta la próxima mis amigos adiós 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 adiós